Ya está preparado el escenario de los sueños. Vamos a escuchar a este artista, nacido en la vertiente de Villamontes. Con ustedes, Dalmiro Cuellar. Porque te quiero, porque te sueño, porque te siento dentro de mi corazón, porque no puedo. Yo me llamo Dalmiro Cuellar. ¿Por qué te quiero, porque te sueño, porque te siento dentro de mi corazón, porque no puedo, por más que quiero, cerrar los ojos y matar esta ilusión. ¿Y por qué me parece, que alguna vez, tu mirada a la mía se entiende ya? Y prefiero quererte, aunque mi suerte, es ya perdida en la partida antes de dar. Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser. Pero en mis sueños, de a vos me adueño, y no hay quien pueda arrebatarme tu querer. Amor ajeno, amor secreto, aunque me duele el corazón, te esperaré. Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amarte, no hay quien pueda arrebatarme tu querer. Porque presiento que estás sabiendo, que por tu amor de cualquier cosa, soy capaz. Y porque me parece, que alguna vez, tu mirada a la mía se entiende ya. Y prefiero quererte, aunque mi suerte, sea perdida en la partida antes de dar. Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser. Pero en mis sueños, de a vos me adueño, y no hay quien pueda arrebatarme tu querer. Amor ajeno, amor ajeno, amor secreto, aunque me duele el corazón, te esperaré. Aunque me duele el corazón, te esperaré. ¡Fuerte el aplauso para Dalmiro Cuellar, que nos ha puesto a todos a bailar aquí en el escenario. ¿Cómo está Dalmiro? Buenas noches. Muy buenas noches. Eso. Bueno, vamos a ver qué le pareció al jurado su presentación. Vamos a empezar con la bella Paula Unzueta. Dalmiro, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos que entender que la primera gala, la primera presentación de ustedes en el escenario, son muchas cosas que tienen que asimilar. No solamente la letra, la canción, la puesta en escena, la coreografía. También tienen lo que es el tema de cámaras, el público, el jurado. Entonces son muchas, muchas cosas y es mucha presión sobre ustedes. Así que vamos paso a paso, vamos poco a poco. ¿Lo hiciste bien? Muchísimas gracias. Creo que lograste obtener esos nervios. Gracias, gente linda. Muchas gracias a toda la gente que está detrás de cámaras también. Bueno, los televidentes. Dalmiro, tienes que trabajar todavía en el tema vocal. No podemos permitir las desafinaciones, pero lo hiciste bien. Quiero animarte a que sigas trabajando y tengas esa confianza en ti mismo. Muchas gracias. ¿Qué le pareció a Nadine Bravo? Hola Dalmiro, buenas noches. Muy buenas noches. Primeramente, felicitarte por el hecho de traer a este artista nacional. Otro de los grandes talentos del sur de nuestro país. Y un viva a la música chaqueña, señores. Con todo respeto. Y es justamente por ese respeto que te pido que trabajes mucho en el tema de los detalles. Hay algunas desafinaciones bastante notorias, pero entiendo también que en una primera gala no se te puede exigir el personaje totalmente desarrollado. De todos modos, no ha sido una mala noche. Ha sido una noche bastante regular y a seguir buscando justamente hilando fino en ese sentido. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias. ¿Qué opina Neil Gandarilla? Dalmiro, buenas noches. Muy buenas noches. Yo voy a discordar con mi querido Vladimir. Y creo que sí tienen que preocuparse desde la primera gala por la voz. Entonces, eso es muy importante. Si bien el color de la voz lo tenés, pero todavía te está faltando afinar, te está faltando el tema de la respiración. Pero veo que lo estuviste trabajando y estuviste con problemas. Pero quiero decirles una cosa a vos y a todos los que van a venir después. Su trabajo de ustedes es estudiar en la academia. No hay otra cosa más que hacer. Así que por favor, dedíquense a eso. Muchísimas gracias. ¿Qué parece la devolución del jurado? Es muy aceptable para mí porque a través de ellos también es que aprendo mucho más en la academia. Gracias a los profesores también y a los productores que hicieron lo posible. Y todos para estar acá. Un saludo para toda mi familia en Tarija. Chaco tarijeño. Yacuiba. Pero Dalmiro Cuellar tiene un regalito para usted, Paola Unzueta. Un aro aro tenía, ¿no? Bueno. Y le lanzamos el arito. Aro, 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 aro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, una. He visto muchas mujeres, pero como Paola Unzueta, ninguna. ¡Bien! Gracias, Dalmiro. Gracias, Dalmiro. Vayan todos con sus compañeros. Felicidades. Bueno, y a seguir, como dice, esforzándose en la academia para dar el mejor resultado a todo nuestro público.